Marta Rivas, subdirectora de informativos de TVE en Cataluña ha aclarado lo que pasó tras el robo que se ha vuelto viral. En los últimos días, se ha viralizado un vídeo del telediario de TVE en el que se veía como un hombre robaba un bolso en plena playa justo cuando un reportero entrevistaba a otra persona. Y es que curiosamente, la cámara captaba el momento del robo pero en ningún momento el informativo se hizo eco de dicho robo. El equipo del telediario se había desplazado hasta una playa de Barcelona para preguntarle a los turistas por la ocupación hotelera. En un momento dado, mientras el reportero le preguntaba a un señor, en la esquina inferior izquierda se podía ver como un hombre se llevaba la mochila de un bañista. Mi bolso, ¿alguien lo ha visto? No mejor. Se oía decir poco después a la víctima mientras el reportero seguía a lo suyo. No fue hasta que visionaron las imágenes en redacción cuando se dieron cuenta de lo sucedido. Así, lo explicó Marta Rivas, subdirectora de informativos de TVE en Cataluña. ¿Por qué TVE no se dio cuenta del robo en pleno directo? Así, tras el revuelo causado en redes sociales por la viralización del vídeo en el que se veía claramente el robo, TVE optó este lunes por hacerse eco en su telediario de lo que había sucedido y explicar cómo ocurrió todo. Cuando llegamos a la redacción y visionamos esas imágenes grabadas es cuando nos damos cuenta de lo que ha ocurrido y, obviamente, lo ponemos en conocimiento de la policía, asegura Rivas. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, y en menos de 24 pudimos localizarle. Gracias a estas imágenes pudieron localizar a esta persona porque lo identificaron por acciones anteriores. En este caso, un reloj que llevaba la víctima ya se le ha sido retornado, relata por su lado Jordi Oliveras, portavoz de la Guardia Urbana de Barcelona. Celebramos que estas imágenes hayan servido para identificar al autor del robo, añade por su parte Rivas.